Y ahí le va su corrido compa Pocho de Negris De su compa en chino del rancho, oiga ¡Ándele! Abran pasos señores porque ya llegó papá Es grande entre los grandes al que le vengo a cantar No se junta con pollitos, él es Aguilar Real Él es Poncho y es de Negris, es de familia exitosa Se le quedan viendo y eso él lo nota En televisión y radio y en redes él es nota Es el rey mira, todo lo que toca lo convierte en oro Es su familia, su fortuna y su mayor tesoro Pecho palomo, pues los números hablan solos Ya son millones, es el rey del rating Este Negris es Poncho Y para todos los haters, les voy a regalar una naranja Para que me la peleen todos ¡Y échale mi chino del rancho! Siguen ladrando los perros, ahí vamos avanzando Hace tratos importantes, sus negocios pa' delante Tiene porte, estilo y clase, es difícil de llegarle A los que antes él buscaba, ahora le piden favores Batallando y con paciencia, en la cima hoy se encuentra La cara y el talento, esas ya vienen de agencia Es el rey mira, todo lo que toca lo convierte en oro Es su familia, su fortuna y su mayor tesoro Pecho palomo, pues los números hablan solos Ya son millones, es el rey del rating Este Negris es Poncho Es el rey mira, todo lo que toca lo convierte en oro Es su familia, su fortuna y su mayor tesoro Pecho palomo, pues los números hablan solos Ya son millones, es el rey del rating Este Negris es Poncho ¡Y échale mi chino del rating! ¡Y échale mi chino del rating!